Es que es general, todo el gobierno, pero no afecta esto a la operación de investigación presidencial. No, 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 porque se ve cada caso. Siempre cuando se toma una medida, los niños, los investigadores, se van a quedar sin comida los presos. Siempre es así, para mantener los abusos, el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política. Ah, porque son investigadores, están exentos de cometer actos de corrupción. Pues está demostradísimo que en el Conacyt había abusos, como en cualquier otra parte. Bueno, se robaban el dinero de las medicinas. O sea, ya qué más podemos decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!